Ante las denuncias del Edil Ramiro Suárez del Corregimiento de San Rafael de Chucurí del inminente ingreso del río Magdalena a la hacienda que es el sector rural de Barranca Bermeja, se produció en las últimas horas el director ejecutivo de Cor Magdalena, Pedro Pablo Jurado, quien anunció la inmediata atribución de sus profesionales ante esta emergencia denunciada. He dado instrucción al Centro de Investigación e Ingeniería de Cor Magdalena desplazarse de manera inmediata a San Rafael de Chucurí. Conocemos bien el área, nuestros equipos técnicos han estado en Cimitarra, Puerto Wilches, Barranca y entendemos que en razón a los altos niveles del río y a la enorme dinámica en el área es importante actuar de manera inmediata. De no intervenir de manera oportuna y urgente esta emergencia, el río Magdalena podría convertir a San Rafael de Chucurí en una isla con todas las graves consecuencias que ello implicaría.